Alineadas en la octava, abren las porres de suela rápidamente, va a buscar el comando afuera, Lemplar Queen Becky, también está buscando camino dentro de Sol, Playa y Mar, y busca camino Princess Izzy, también está Iloa abriéndose el paso con Storm Lady, ahí está buscando el comando Storm Lady en la parte interés, Iloa, afuera Princess Izzy, después se está moviendo Lemplar Paralanchina, allí luchando por la victoria, ligeramente está corriendo el número 4 Storm Lady, en el segundo puesto va corriendo Iloa, fuera hasta el 8 Princess Izzy, en el cuarto Paralanchina, cuando vienen entrando hacia los últimos 4.50 Storm Lady, en el segundo puesto Iloa, en el tercero Princess Izzy, estamos en la recta con Storm Lady, en el comando el número 4 señala el camino, Iloa, el número 6 corre en el segundo lugar, por delante Storm Lady, Iloa, la va presionando por fuera, ahí está buscando el comando, Iloa, Iloa, el número 6 dominando a Storm Lady, Iloa sobre Storm Lady, después Princess Izzy, con Paralanchina e Indira, más atrás está llegando Queen Becky. y y y y y